Música ¿Por qué vas al revés? Yo no entiendo Yo no entendí Para el que tenga Duda de que esto no se hace en vivo Pues sí se hace en vivo Sí, no, y aquí estamos bien en vivo Miren, ¿dónde es que estamos? En Vintage 870 AM, buenas noches Tengan todos Buenas noches, Adriana, ¿cómo te encuentras? Pues aquí sentadita Así te encontré Mira, 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 con las ropitas de qué De estas, tú, ¿sabes cómo que no más Elegantona? Ah, pero es el ruchero, el ruchero Pero nos dijo de dónde está vestida No, lo voy a decir ahora Backstage by Jamie Trujillo Alto 760 8114 ¿Qué es eso? Esto no lo puedo soltar ¿Se oye bien? ¿Se oye bien? ¿No? ¿Sí? ¿Se oye? Ah, bueno, pues aquí estamos Estamos en vivo, estamos en vivo ¿Y qué estamos oyendo? ¿Qué estamos oyendo? ¿Qué tú escuchas? Sí, hay una musiquita por ahí Escucha, escucha Interesante ¿Qué te suena eso? Sí, pero además ¿Además? Dale a ver, dale a ver si tú llegas, dale Si yo llego a donde A donde él A donde llegó Sammy Morales Eso me suena a SM De verdad que sí Quinteto Ah, porque SM es el líder Y estaba aquí me completara en la otra parte ¿No? Nada, dale cinco puntos Él trató de quedar bien Gracias, gracias Pero se azurcó con eso del tango Porque el sonido del acordeón Por ahí queda Te transporta, ¿verdad? Te transporta a esa influencia, seguro ¿Viste? Bienvenida a este fusión Mira, seis puntos más Gracias Gracias por la invitación Sammy Morales Yo para mí El mejor varejita de Puerto Rico Cuidado así del mundo Pues si es para ti Eso es la mitad de Puerto Rico Si tú lo dices Porque mira que tú has corrido Sí, sí Qué poca vergüenza Óyeme ¿Qué le estoy dando credibilidad a tus palabras? Exacto Eso quiere decir que hay millaje ahí Musicalmente hablando Qué poca verdad Musicalmente Mira, ponle ahí allá Para que se vea Vamos a hacer el zoom Haz el zoom Aguántale ahí el micrófono José lo coge para allá Hazlo porque eso Todo el mundo lo tiene que ver Vamos Es decir el nombre Que siempre se me Yo se me enreda Es historias, cuentos y canciones Historias, cuentos y canciones ¿Y cuál? O sea ¿Por qué sale ese título? Cuéntame Este Pues Primero A mí me gusta mucho La literatura Creo que La literatura La literatura tiene algo especial Cuando tú estás leyendo A tu tiempo Y tú te vas imaginando Las cosas Las cosas como a ti te da la gana No es la película Es la película que tú te estás haciendo En tu mente Y le pones las ropas que tú quieras Y todo eso Bueno Pero yo trato de Con este disco Proyectar imágenes Y recrear algunas cosas de mi vida Algunos cuentos Los cuentos donde están las fantasías Las historias que son cosas reales Y las canciones Pues las canciones Porque el disco es de canciones Wow Y de hecho Hay una línea Bueno, completa Del disco Es jazz Pero es un jazz Que también tiene rumba Y tiene un poquito tropical Y ahora Yo no sé si Podríamos decirle jazz Porque no hay No es específico No te gustaría etiquetarlo Este es lo que le llaman Straight ahead Ni swing Tiene más Tiene los elementos De la improvisación Del jazz Que se toca las melodías Y se improvisa Después Y hay esa comunicación Entre los músicos Pero el concepto Del jazz Afroamericano Como se entiende así Sí Pero no lo tengo ahí Estoy tratando de ser más De mi puertorriqueña edad O de mi latinoamericanidad Salió Salió ahí Y la española También La hispanidad En este caso La hispanidad Claro SM Quinteto Esto es un grupo Que tú llevas Desde 2009 Por ahí Sí más o menos Empecé con el cuarteto Lo he hecho de trío Este Y Se adapta Y se adapta Claro Básicamente nuevecito Nuevecito Sí Y nuevecito Es el disco También Nuevecito Es el disco Y a que tú no sabes José Que la portada Me gusta mucho La portada Me gusta la portada Y lo que está adentro La hizo mi sobrina Johanny Becerra Ah Hay talento Hay talento La familia Adivina Qué número Fue este disco En los 20 del año Ahí sí hicimos la asignación Ah ¿A que no? No Ah bendito Chotea 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 ya Él está ignorando Mira lo ve Ignoro El número 15 Llegó El número 15 Lo dijo la semana Antes de mí está Gilberto Y estar detrás de Gilberto Eso es una cosa Un puesto honorífico Una pregunta Sammy ¿Por qué? O sea Yo entiendo que es un Vamos a decir un jazz Puerto Ricanizado Pero ¿Por qué el jazz? O sea A ti Usualmente te ha llamado Mucho la atención el jazz Pero obviamente Te ha tocado con Muchos artistas Pero Mira Si yo hubiese grabado 20 años Atrás Este disco A lo mejor lo hubiese hecho Rock O fusion Digo El fusion Le llaman A lo que es el jazz Rock mezclado Pero en verdad Fusion es la mezcla De cosas Pero en esta época Y en este momento Pues Lo decidí hacer Con ese sonido Pues acordeón Este guitarra Lo que le llaman La hollow body guitarra La guitarra hueca De jazz Este Piano Menos sintetizadores Aunque tengo el elemento De los sintetizadores Tengo una flauta dulce En uno de los temas Y yo tocando El bajo sin trastes Y el bajo con trastes ¿Y vamos a explicar ¿Quién es eso? Bueno Es excelente Pero vamos Sí, sí, yo también Pero para beneficio De Alex Usted ve El diapasón del bajo O lo que le dicen El brazo El mástir También le dicen Y entonces Tiene unas rayitas Esos son los trastes Lo que divide Son platos sucios Exactamente Ok Yo sé que me ayuda Es importante aclarar eso Qué poca vergüenza Y entonces Cuando no tiene Las líneas Esas que son hechas De metal Este Esos son los trastes Se le quitan Se llama El bajo sin trastes En los americanos Dicen fretless Y este tiene un sonido Un poco más nasal Ah, ok Y entonces Lo tengo En varios temas El solo de rumbita Es con Con ese bajo Y hay un tema Que se llama Soledad imperfecta Ese tema Está todo tocado Con el bajo sin trastes Y aparte De que sea un poco Más nasal ¿Se te hace? O sea ¿Es fácil Tocarlo? No, no es fácil Ni el bajo contraste Ni el bajo sin trastes Es fácil Pero menos que sin trastes Como que más de memoria ¿Verdad? Porque tú dependes De dónde va la ubicación Bueno, lo que pasa Que al igual que Un instrumento clásico El violín no tiene trastes El cello no tiene Entonces tú estudias La técnica Y de momento Tú no tienes que mirar El instrumento Ya tú sabes Dónde estás Pero tienes que estar Usando constantemente El oído El oído El oído Afinando Pero claro Tienes el trombón También Es una vara Como tú sabes Que la medida Y eso te lo aprendes De tanto estudiarlo Y sabes que esta nota Está aquí Y esta nota Está al lado de acá Son movimientos Que vienes por año Estudiando Y una memoria Física Ya física Exacto Bajista de hace 30 años Más de 30 años ¿Qué te puedo decir? No hay memoria Debes saber Si no hay memoria Un poquito de eso Claro Tú has tocado Con un montón De artistas Hay alguno Que tú puedes decir Wow, mira Esta persona Yo he aprendido tanto O me gustó muchísimo O me volvería A trabajar Con esa persona No, no Tú salgas buscando La canela Yo te diría Que yo he aprendido De todos De todos Desde el gallito De man a ti Que he tocado Hasta Wilkin Gleis Monroy Luis Ángel Lourdes Robles Los ex menudos Que con ellos Viajé bastante Cuando se salieron De menudo Hicieron un programa Se llama Juventud 83 Ahí fue que yo empecé Como que a tocar Ya más profesionalmente Con Jorge Laboy Con Jorge Laboy En el grupo De Jazz Un compañero Se llama Frankie Suárez También que grabó Ángel David Matos Y de todo eso Y de todo eso Uno va absorbiendo Brenda Hopkins De todo eso Uno va absorbiendo De todo De todo De todo Porque yo creo Que lo más interesante Que uno tiene Cuando uno toca Para otra gente Es que uno Aparte de que uno Se gana el dinero Trabajando Va aprendiendo De todo De la producción De los estilos De los estilos Este Y como se Se trabaja un escenario En un estilo De música Y ahí lo tiene Y aprendo de todo Aprendo de todo Para llegar Mira A FM Quinteto Historias Cuentos Y canciones Este disco Todas las canciones Son compuestas Por ti Todas las canciones Son compuestas Hace el proceso De composición Fue un proceso De varios años Te sentaste Y dices Voy a sacar Este disco Ahora Tengo una La canción Creo que más Que lleva más tiempo Es la que se llama Pequeño pintor Que la hice Cuando el hijo mío Tenía No sé Cinco Seis años No me acuerdo Este Le llamé Pequeño pintor Porque Él se pasaba dibujando Él ahora tiene Veinte años Estaba en la universidad En la universidad Ya Este Y bueno Pues cuando me divorcié Me entró ese mood Melancólico De que tú Pues lo dejas de ver Todos los días Y le hice ese tema Y lo tenía ahí Y resulta Engavetadito Engavetadito Resulta ser Este Como que El más que Que gustas Porque es un tema Emocional Se siente Y se Se va cargado Con toda esa nostalgia Y se topó Con esa emoción Una de las cosas Que yo hago Cuando estamos Ensayando con el grupo Es que yo le explico De que se trata el tema Que no simples Son unas notas Mira vamos a tocar esto No es simplemente Repartir partículas Repartir partículas Yo estoy intentando Proyectar esto En esta composición Ustedes hacen Lo que ustedes quieran Pero si se conectan Pues está chévere Hacer lo que lo llamo El globo El todo Exactamente Y eso llega gente Vamos a mencionar Como está conectado En emoción Eso siempre llega Las personas que componen El grupo Por favor Si eso es importante En la guitarra En la guitarra Gabriel Vicenz Es un guitarista joven Se graduó del conservatorio Hace poco No tiene Creo que tiene 24 años Él también tiene Su producción Excelente Es el guitarrista Una persona muy madura Y muy responsable Y en la tarima Es como que Se comunica mucho Bueno Eso es importante Eso puedo decirlo De todos los músicos Hay una comunicación Muy buena Y entonces En la batería En la batería Mario Pereira Que lo vengo conociendo Desde hace tiempo Y una vez Estábamos ensayando En casa Un tema que se llama Las preguntas Ajá Que yo creo que Se están escuchando ahora No Este es Vals para Gaby Todavía Ah todavía Ah pero es la que sigue Después Exactamente Entonces Estábamos en un llameo Llameo es cuando Se reúnen unos músicos A tocar O libremente O alguien pone un papel Y dice Mira vamos a Ver este trabajo Que hice Para escucharlo Y exactamente Eso fue lo que hice Y cuando Mario Tocó la batería En ese tema Yo dije Este Porque no Solo tuve ni que Explicar Y se sincronizó Exacto Si lo entendió Porque es que Algunas veces Específicamente Para la batería Escribir Todo Se puede Pero Es un poco Este Ya Este Se quedó ahí Wow Y en el Y en el Piano El piano El piano Está Laisa Micheli No es Laisa Minelli Laisa Micheli También se graduó Del conservatorio Ella es de Chicago Por cierto Ahora mi mito está En Chicago Ella está también Terminando una producción De ella Este Y a Laisa Ya yo la había conocido En otras circunstancias Que habíamos tocado Pero una vez Nos reunimos Un estudio de grabación Para tocar Para unos estudiantes Graduando del conservatorio Y otra vez Pasó lo mismo Empezamos a tocar Ya sentí como Que hubo química Y hubo el click Y le dije Laisa Mira Estoy en este proyecto Vamos a tocar En un lugar Que tocamos los viernes Este Si te quieres Unir Y me ayude Y tengo intención De grabar un disco Así que Y entonces nos queda El acordeón Ricky Martínez Ricky Martínez Este Es de mi generación Este Estudió conmigo En la UPI Cuando yo estaba Estudiando en la UPR Y Él y yo Nos pasábamos tocando En los pasillos Él toca también Flauta Dulce Que Recorded Que lo interpreta Un tema ahí Este Y Siempre nos encontrábamos Lo vi una vez Cuando Yo lo llamé Para tocar con Wilkin En los no veintitantos Y de momento Pues yo dejé De tocar con Wilkin Él empezó A dirigir La Dani Rivera Él me llamó Para tocar con Dani Y así Y entonces Cuando Empezó lo de Evitas Necesitamos una persona Que tocara Bandoneón Por el asunto De Que argentino Y no conseguimos nada Yo llamo a Ricky Para preguntarle Si él conoce Un bandoneonista Whatever Como se diga Una persona Que toca bandoneón Y entonces Él me dijo Que no Bueno En ese asunto Empezamos O me dijo Que sí Y no encontramos Y le dije Pues Ricky Vas a tener que ser Y en medio De ese asunto Porque yo vengo Escuchando mucho tango Y toda esa cuestión Yo he vivido a Argentina Como cinco veces Por cierto Con Wilkin Pero si lo tengo Al lado mío Le digo Ricky Y por qué le pregunto Ricky Estoy haciendo un grupo De jazz Este Y necesito A ver si tú me puedes Ayudar en esto Este Y me dijo Vamos para allá Él vive en Salinas O sea El problema es Los ensayos Pero yo le envío La música Él la ensaya Y la ve Y Wow Mira Historias Cuentos Y canciones Mira lo consigue En Amazon En iTunes En CD Baby Y en donde más En la Fundación Nacional Para la Cultura Popular Que sí es muy explota También lo tienen En la tertulia La tertulia también Y se supone Que esté En la librería mágica Ah en la librería AC también AC también Mira Y si usted quiere Saber más información Sammy Morales Samy Demasiado fácil Samy Morales Arroma Samy Morales Punto com Y entonces Por Facebook Por ahí también Me escriben Ah también Y no Y tengo que informar Un momentito Que él es el director musical De la compañía De teatro repertorio De la Universidad De Puerto Rico Y también Del taller De jazz Y música popular De la Universidad De Puerto Rico De donde somos egresados Muy bien Ahí porque yo lo conocí Tomamos una clase Junto con Lockwood No yo Creo que fue con Irmister Pero no Yo tengo una foto ¿Ah así? Sí tengo una foto por ahí Ah sí Evidencia 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 Un disco espectacular A mí me fascinó De verdad Es bien variado Es bien variado Es bien variado Y una sugerencia Ya he tenido buenas críticas En las revistas americanas Sería excelente Y la de aquí también Siguiendo la línea De ese disco Que en las presentaciones No sé si se hace Hablar un poco ¿Verdad? De esa historia Hablo de Siempre les explico Siempre les explico Sobre todo Un tema que se llama Caminando No Este Déjame Que le cambio el título La soledad imperfecta Ah ok Y es un tema Casi como una película Y voy explicando Que es un individuo Que va caminando solo Entonces la melodía Se queda sonando Todo el tiempo Y las improvisaciones Están encima Del individuo Y entonces Claro Le llamo la soledad imperfecta Porque es un tipo Una persona que quiere estar sola Pero en verdad Es como que Tengo La estoy pasando bien mal Pero estoy en medio De las fiestas de San Sebastián Y todo el mundo ¡Pam! 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 Entonces el tipo Con Trato de Esa es la imagen que le doy Y la gente Lo entiende después Mira Javier Santiago Está allá Creo que ese es nuestro Coordinador Pero él es gigante ¿Qué le pasa? Pero antes Antes de irnos a la pasa Tengo que decir Lo mismo que tú escribiste En la página Sobre este disco Que es la nueva cosecha Del pentagrama contemporáneo Que llega del talento Del experimentado músico Sammy Morales Que lo tenemos acá Y la producción va Mira Va más allá del jazz Con toques caribeños Palabras de De Javier Santiago Bajista realiza Un ejercicio De creatividad Libre Y sin cortapistas Tú le preguntas A Javier ¿Qué se corta pistas? A mí no me explica Y después de esa palabra Vamos a una pausa Porque hay que digerir La contrapista 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 Mira para Conceta Yo creo que Sammy Que le va a preguntar Si no lo sabe Ya lo ha ido A preguntarle Y nosotros nos vemos Ya mismito Porque vamos a una pausa Y regresamos Con Julio Ramos ¿Viene Julio? Sí, viene Julio Colega Colega contemporáneo Sí, no Él dice que mejor Sola que Mara Compañata Julio dice eso Es un tipo sabio Yo no sé Yo estoy confundida Gracias por acompañarnos Y mucho éxito Con este nuevo disco Vamos a seguir oyendo el disco Yo creo que sí Nos vemos Chami Regresa Yo quiero vender más bizcochos Yo quiero arreglar más carros Yo quiero diseñar más ropa Yo quiero recortar más clientes Y quiero hacerlo gastando menos Tu pequeño negocio hace más Y gasta menos con AT&T Tienes ahorros en tu mensualidad Y hasta para tus empleados Al ser cliente comercial Y crece con los equipos y aplicaciones Que maximizan tu eficiencia Haz la prueba Visítanos AT&T Piensa sin límites ¿Que cuánto me está cobrando el hotel Por el acceso a internet? No, no, no Yo voy a perder la tablet Chicos, no pierdas la tablet Con los caras que me están saliendo Estas vacaciones Y encima Me están cobrando todo esto Por entrar al internet Papi Voy a perder la tablet Voy a perder la tablet Papi, ya Dale, sal de esa tablet Y cambia una mejor con AT&T Con planes de data Que incluyen roaming En los Estados Unidos Desde solo $14.99 mensual AT&T La red 4G más avanzada Detalles en la prensa Ay, me muero Eso fue rítmico Porque estábamos hablando de música Sí, sí, me encanta Mira, tengo que informar Con nosotros no tenemos hoy a Verónica Porque es que ya está a punto de estrenar La obra Telling Tales Telling Tales Y entonces Como parte de esa primera presentación En Puerto Rico De esta obra Nos visita desde Nueva York Su autora La dramaturga De la diáspora puertorriqueña Migdalia Cruz Eso es así O sea que la obra va a estar En el Teatro Victoria Espinosa En San Dulce Del 1 al 10 de febrero 8 y 30 Viernes y sábado Y domingo a las 6 Ya, esta semana Ya, eso es ya 787-7925-1000 Para los boletos Importante decir Que la señorita Verónica Ortiz ¿Quién diría? Se estrena ¿Verdad? No, no Ya había Ya había subido Pero esto es ya Como que profesional Claro Es como que ¡Guau! Eso te digo Ya una vez fuera De pasar la prueba De haber estudiado ¿Verdad? Exacto De España Claro, claro Entonces está en su compañía Se llama Interacto Inc Me gusta ese nombre Interacto 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 Pero quiero decir Antes que pasemos A otro que se está Medio estrenando No, ya este se estrenó Pero se sigue estrenando Como director Es que antes Antes No, pues yo Estoy solidario Con el compañero A Julio jamás Jamás Yo le voy a tirar A Julio Ramos Antes de la función Del sábado 2 de febrero A las 6 Va a haber Un conversatorio Con la dramaturga Migdalia Cruz En Libros AC En la avenida Poce de León En Santurce Y junto a ella Van a estar Mira la doctora Rosalina Perales Y la doctora Marisa Stanisch Así que ya saben Se puede aprovechar La oportunidad De escuchar El conversatorio Con la autora Y después pasar A ver A la obra de teatro Y si no puede El sábado No importa El domingo 3 y 10 de febrero Los dos domingos Adivina que hay Interpretación Al lenguaje de señas Y audiodescripción Ya tú sabes La oportunidad igual Para nuestros amigos Sordos Servicios orientados Al sordo Que bueno No hemos saludado A Omaira Cabilla Hola Omaira Que ella está aquí Con nosotros Hasta marzo Pues bienvenida Hasta que ella cumple Si no se queda Aquí la gente se juzgue Sabemos todavía Exacto Capaz que te queda Ya Bertrán no dé la cara Igual José No, no, no José Bertrán dice Pero y qué pasó No, no Te puede decir Gracias Ay si me escucha Mira pero hablando Que te va a escuchar Y si no está documentado Exacto José Fui yo Fui yo Fui Adriana Yo quiero que Mira Director Él es Mimo Pero también es actor Mira De que también Sí es que Sí es que aquí Es que aquí La función es Mira No me confundas Porque Julio Ramos Ahora es director También Mira tú Mira tú Es que te estaba diciendo Ahorita Que también estuvo En la espera de esa espera Una participación Estupenda Excelente Súper graciosa De verdad Julio No había tenido la oportunidad De decirlo Y que mejor de los medios Gracias Un foro público Para hacerlo Te felicito Y sumamente orgulloso De ver a ese sebonche De gente buena Y todavía Todavía sigue Verdad crema Está en Cuamo Está en el Teatro de Cuamo Está en el Teatro de Hollywood Acabo de esperar Que está en Cuamo Todos los amigos de Cuamo Vayan para allá Teatro de Hollywood El jueves Ahí te están viendo Pero señores Como le dijimos El martes pasado No espere Yo voy mañana Vaya hoy Dicen que el teatro Está brutal Lo que hicieron con ese teatro Uno nunca sabe Cuánto tiempo Bueno Era un teatro viejo Con mucha historia Y lo han remodelado Y dicen que La mejor tecnología Para ver una película Ahora En Puerto Rico Vamos para allá Felicitaciones Al alcalde de Cuamo Al otro padillo Y no solamente Lo felicitamos Sino que lo que instamos A que continúe Con ese patrón de conducta Exacto Qué diplomático Te quedó eso Pues yo le estaba diciendo Acá a Alexia Joselo Que tú venías A hablarnos De lo que estás diciendo Últimamente por ahí Que mejor sola Que mal acompañada Bueno eso no lo digo yo Aclara Aclara Julio Y por ahí viene Julio Ramos Que ahora dice Que quiere estar sola Mejor que mal acompañada La pieza de teatro Mejor sola Que mal acompañada Se va a estar presentando En Punto Fijo En Bellas Artes Este viernes A las 9 de la noche Y el sábado A las 9 de la noche O sea el 1 y el 2 El 1 y el 2 de febrero ¿Cómo se da Solamente por ahora Este junte Y cómo este junte Busca una opción De dirección masculina Para que traiga temas femeninos Me parece sumamente interesante Pues muy bien El primero Este junte Estamos trabajando De forma cooperativa El grupo de actores Bueno Somos amigos Teatreros En conversaciones Pues Surgeció que Estamos interesados En Una fiesta de navidad Posiblemente salió No, no Fue antes Fue antes Estamos interesados En En adquirir un espacio Un espacio Que sea Tal vez no un teatro Que sea un espacio Comercial Que podamos transformarlo En un teatro Con miras A poder tener Una sala de teatro Alternativa ¿Verdad? Una sala adicional En el país Eso pues nos tiramos A buscar locales Así como si tuviéramos dinero Pero en realidad Pues eso dio pie A que nos diéramos cuenta De que no es tan así Y decidimos Hacer una pieza de teatro Entonces Porque originalmente Pensábamos Inclusive poner dinero Cada uno de nosotros Una cantidad mensual Entre 5 o 10 personas Para tener un dinero Y pagar un local Pero tampoco es tan fácil No era tan sencillo Así que decidimos Hacer una pieza En una conversación En realidad Entre Marian, Linette Y Guandita Surgió la idea De hacer una pieza Que son las actrices Que son actrices De hecho Y las actrices Por nombre completo Marian Pabón En el elenco Tenemos a Marian Pabón A Linette Torres Y a Wanda Saez Que nos unimos A la pena De que le embarga Su mamá Falleció hace dos días Y tiene un estreno ¿Verdad? Es complicado Pero pues El espectáculo Debe continuar Si quiere demostrar El apoyo a la compañera Apoya el proyecto Porque va a ser bien Un esfuerzo sobrehumano Y allí va a estar Guandita Y tiene una pieza Bien bonita Es comedia Pero específicamente Una de las piezas Pues una pieza dramática Y precisamente Le tocaba a Wanda Pues continuando Con el proyecto En un almuerzo De entre ellas tres Deciden entonces Presentarla Hacer una pieza Para sacar fondo Yo la iba a dirigir Y José Manuel Que es el otro compañero Iba a hacer La parte plástica ¿No? El diseño de la Escenografía Y Jimmy Navarro Que es el otro del grupo Pues no puede estar En la producción ahora mismo Pero nos facilitó Su compañía Se produce con la compañía De Jimmy Navarro Así que ese junta Y nosotros seis Es lo que da pie A que hagamos la obra Y hagamos esta pieza Ahora este fin de semana Pero la finalidad Es Hacer una pieza de teatro No pero Es tener un fondo Para comenzar Una sala de teatro Son temas femeninos Ahí llegamos La pieza Marian trae Marian trae Una pieza Que la habían comisionado La habían dado A una amiga de ella Natasha Gutin Y entonces La presenta Nos parece Si es una adaptación Marian la adaptó Las piezas Y pues Cada una de las chicas Hace dos Dos Monólogos Es una conferencia La pieza en realidad Es un congreso De la mujer de hoy La mujer moderna Ok Y entonces Está lidiado Por Lili García Que es la otra Integrante Que es la otra Con pinche Que es prima también De Marian Lili García Pues no hace un personaje Hace de Lili García Que es un personaje Que es la moderadora La moderadora del congreso Que es la moderadora del congreso Entonces tiene El congreso Pues tiene varias invitadas Que van llegando Y gente del público Que se levanta A dar su testimonio Para ver como entre todos Pueden llegar Algunos Algunos asuntos Sexualidad Maternidad Separación Algunos de los temas Del congreso Temas nuevos Temas nuevos Que no se hayan tocado nunca Jamás Para que sea algo diferente Claro Pero bueno Es que es en punto fijo Que quien necesite valor Para hablar del tema Allí tiene la barra Exacto Hay una ventaja En punto fijo A diferencia de otros lugares Se puede dar su palito Se puede dar su traguito Su Coca-Cola Yo no quiero hablar Yo de mi problema Y ahí se Puede ahogar las penas Se abre el micrófono Claro Y entonces más o menos Este O sea Ellas no interactúan entre sí Sino que entonces Como un monólogo Son especies de monólogos Ok De Sí son monólogos Que interactúan con Lili García Ah ok O sea que ella es como el punto de unión Exacto Lili es la que la va uniendo a ella Qué cosa loca Pero son Pero son Pero no es No es tanto Son personajes Claro Cada cual tiene su personaje Exacto Pero o sea que no Le están hablando al público O es que están hablando Le hablan al público Le hablan a Lili Ah ok Le preguntan acerca La pieza son Conferencias Conferencias o testimonios De cada una de esas mujeres Exacto Su experiencia De los personajes Su experiencia de vida O las que van a dar una conferencia Propiamente Una conferencia A ese grupo de mujeres Y hombres que están allí Porque hay que averiguar Si es mejor Estar sola Que van a acompañar Eso es así Ese es el tema Ay Algunas de ellas Bueno Ahí se van a dar cuenta Ahí van a poder Si tienen esa duda Si ustedes tienen esa duda Las chicas Y tienen esa duda Si es mejor estar sola Que mal acompañada Pues ahí van a tener una idea Ahora lo mencionas Te hago la pregunta ¿Es apto para varones? El espectáculo Es apto para varones Porque tampoco Es que me le vaya a caer La bomba Está dirigido por un varón Pero es que Fíjate que te he hecho La pregunta De cuatro veces distinta Y me la sigue zapateando Por eso es que quiero saber ¿Entiendes? Qué incisivo Qué incisivo Pero va bien Síguela ¿Y cómo te ha hecho? O sea ¿Cómo te sientes tú A dirigir esta pieza? Pues Esta no es la primera Esta es como ¿Qué? La tercera ¿No? Como la Depende No sé Porque ya he dirigido Los tres espectáculos De atención a atención ¿Verdad? Ah bueno Es que es otra cosa Que es muy distinta Pero este tipo de obra Este es un poquito más Más adulto ¿No? O sea No Este es para adultos Es para adultos El vocabulario Es un poco más florido Es un poco más elevado Oh my god Florido Acaba de decir florido Pero no es una obra Que sea vulgar Ni nada por el estilo Tiene buen gusto Ok ¿Pero cómo te has sentido tú? Pues me he sentido Muy cómodo Muy cómodo Porque ya con Marian Y con Wandita Pues había trabajado con ellas En Me sacaste del closet Y ya te vas Ajá Y es sumamente Cómodo O sea Entre días somos amigos ¿No? Es como cuando trabajamos Entre nosotros Es muy cómodo Son muy profesionales Es fácil Y creativas Son creativas Yo le doy una dirección Y automáticamente Ya entendieron Lo que yo quería decir A veces hay que aguantarlas Un poquito Porque se van Con Linet Yo nunca había trabajado Así desde Con Como actriz Pero Excelente compañera Y obviamente la conozco Igual hace 30 años Es mi amiga Mi amiga y mi vecina Ah También Vecina Sí, sí Y entonces En el caso De esta pieza Que ya Ya te vas abriendo Campo en la dirección ¿Te quedas en la dirección? Yo me quedo En el mundo teatral Yo sabía Yo me quedo En el mundo teatral ¿Qué tú no has hecho? Así es Esa es la profesión Que él pone en su planilla Y yo la aprendí de Julio Yo soy teatrero Teatrero Existe el código ese Cuando tú vas a llenar la planilla No, no Porque la tienes que hacer a mano No existe el código por la idea Porque en realidad Pues Yo no soy solamente actor Es lo que más hago Pero Me gusta la dirección Este Mimo Sanquero Escenógrafo Diseñador Y entonces Escribe Julio Pues no escribo He escrito Y especifico Porque Porque han sido momentos específicos En los que has tenido que funcionar Claro Que un músico Salga en una obra No lo convierte en actor Y porque yo como actor Toco un instrumento No me hace músico Así que yo respeto esa área Aunque Aunque he escrito Algunas cositas No soy escritor La escritora es Escritora es mi compañera Aquí en La Pantola Y este que está acá Y este que está ahí Y de hecho Este que está aquí Como que no ha escrito teatro Pero es escritor Sí Aprendí a escribir ¿Cómo? Qué poca vergüenza Mira Pero teatrero 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 Pues mira Si queremos ir a ver Mejor sola Que mal acompañada Y disfrutarnos Una noche chévere Allí en Punto Fijo En Bellas Artes 1 y 2 de febrero Nada más O va a durar Lo que el público apoye Por ahora son el 1 y el 2 Vamos a verte fin de semana Cómo funciona la cosa Y ahí vamos viendo La disponibilidad de Punto Fijo Y la del grupo Que también son unas actrices Muy solicitadas Como se habrán dado cuenta 1 y 2 de febrero 9 de la noche Miren Para información y boletos Facilito Ticket Center 792-5000 O tcpr.com Así que les invitamos ¿Les digo tu número también? Para ver si Para ver si ¿Les digo tu número también? Sí Sí porque a veces A veces está muy lleno El número del Ticket Center Así que me pueden llamar a mí Y yo pues le contesto Muy amablemente Pues dígale el número ahí Julio siempre contesta el teléfono Mi teléfono es 536-7723 Para más información 536-7723 2-3 El sí El sí Pero es que yo lo estoy diciendo El teléfono Pero es que yo lo digo de verdad Y viene con la mano en el corazón Si algo hace Julio Ramos Siempre es contestar el teléfono Si Julio siempre anda con el cablecito Colgando Sí Antes que fuera ilegal Antes que fuera compulsorio Ya él estaba con el cablecito al lado Eso es verdad Es raro que no tenga el cable Para evitar la radiación Para que no se vea aquí Pero yo sé que Julio Ramos Va a seguir también siendo actor Porque cuando yo le diga Que Máscaras Afuera Puede viajar por ahí Él va a decir Sí vamos ¿Cómo? 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 ¿Cómo las comerciales? Fan de Máscaras Afuera Y de Miguel Difut Miguel Difut Bueno mijo Mucho éxito Como siempre Muchas gracias Le esperamos por allá Para que vean la pieza Si es mejor sola Que estar mal acompañada La gente después va a tomar su decisión Exacto Mira como él dice Bueno vamos por ahí para abajo 792 5000 en Ticket Center Mejor sola Que mala compañada Acompañada Hay bien 1 y 2 de febrero En el Café Teatro Puntos Dijo Dirigido por este señor Julio Ramos Así que Mucho éxito Lo esperamos por allá Pero ahora venimos con Javier Santiago De la Fundación Nacional Para la Cultura Popular Porque él no tiene algo De un aeropuerto Si Tu sabes que ahora Está el tema de voz Si Si Algo de un aeropuerto Debería haber un teatro En aeropuerto Para lo que la gente espera Ah mira Javier Es un teatro Es un teatro Es un teatro Para que hay Intervenimiento Nos vemos ya mismo Llévatos Reina Se queda En lo que llegue el mesero Me conecto con el internet Adiós Aquí no hay wifi Si no tengo wifi No tengo internet Ah no 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 Yo voy a perder la tablet No hay manera de surfear en el internet Si no tengo wifi Voy a perder la tablet Voy a perder la tablet Baby relax No hagas mucho No pierdas la tablet Dale Sal de esa tablet Y cambia una mejor Con AT&T Para conectarte Donde quiera Con o sin wifi En la red 4G Más avanzada AT&T Detalles en la prensa Viene gente Todo el que me escuche Allá afuera Le voy a poner una musiquita Para mover el esqueleto Vamos a pompear Ese día Viene Ponte Hyper Mueve Mueve Que mueve Estoy en vivo Otro Se nota cuando estás En una red lenta Cambia AT&T Tu equipo móvil Corre mejor Y hace más En la red 4G Más avanzada AT&T Estos todos están amaestrados De cómo Sí Es que Javier está aquí emocionado Hola Javier Mira Antes de saludar a Javier Gracias Saludamos también A nuestros amigos de AT&T Que nos siguen con la tecnología Delante Gracias a nuestros amigos de AT&T Que siempre mira Las que nos tienen aquí Con nuestros iPhone Y nuestros androides Gracias Gracias a ellos Mis androides Ay mira Qué poca vergüenza Androide Dice Mira Antes que hablemos Javier Tengo que decir algo Que en Sí Tengo que decir algo Déjame ver si encuentro bien Lo que voy a decir En la escuela de artes plásticas De Puerto Rico En el viejo San Juan Cerquita tuyo En el anfiteatro Hospital De la concepción El grande Dios mío Ese nombre es como que Una cosa bien grande Este jueves 31 de enero A las 11 de la mañana Va a haber una charla Con el artista mexicano Martín Soto Climent Y él Va Lo que utiliza Es materiales encontrados Accesorios femeninos Objetos del entorno doméstico Y entonces A través de eso Él investiga Sus esculturas Y fotografías Instalaciones Y perform Performances Ay Dios mío Eso Performance Así que ya sabe Si quiere ¿Por qué se ríen? Si quieren saber Un poquito más Llamen Ya le dio trabajo Eso Bendito Soy 787-945-7027 Ya sabe que es Este jueves 31 A las 11 de la mañana Allá en la Escuela De Artes Plásticas Del Viejo San Juan Y lo quería decir Porque es Nuestro amiguito Adrián Rivera Así es como se llama Julio Adrián Rivera Que siempre nos está Escuchando Le mandamos un saludo A Adrián Soy Adrián Y Julio también Lo envía Vamos ¿Cómo tú estás? Bien, bien Estamos Bueno Te estamos tratando bien ¿Verdad? Sí, sí Yo estoy molesto Él es nuestro coordinador Porque no quiso Decirnos cuál era El número del disco Ah, pero yo lo sabía Ah, no Ustedes tienen que hacer El trabajo ahí Miren Ajá El 20 de mayo 1955 Ajá Fue la inauguración De algo que ahora Está en plena controversia Ajá El Aeropuerto Internacional De Isla Verde Que ahora es Luis Muñoz Marín Desde 1985 Esta foto que trae aquí Esta carátula De Alex Esto es un disco LP Y ahí te dicen que ya yo sé Ya los toco y todo Sí Esto es de César Concepción Y esta carátula de disco Es una foto hecha En el aeropuerto Precisamente en esos años En esas semanas En que estaba Construyéndose El nuevo aeropuerto Esto estamos hablando De mediados de la década Del 50 Aquí hay otra carátula Porque es que Es bien emblemático De los que conocieron El aeropuerto En la niñez Por lo menos Mía Las banderas Las banderas Que habían Frente al edificio Que es el hotel Que ya eso No queda nada de eso Porque todo eso Se cambió Pero era famoso ¿Cuándo cambió? Cambió en la década De los 80 ¿Cuándo le ponen El nombre de Luis Muñoz? Sí Bueno Un poquito más Pero En este caso específico Hay que decir Que habían esas banderas Frente al hotel Había un túnel Que era el primer túnel Que se hizo No el de Guajataca Pero el que se hizo Hecho por el hombre Valga la redundancia Y estaba una fuente Y uno pasaba Por debajo de la fuente Y entraba Al aeropuerto Y esas banderas Eran de todos los países De América Sí, eso yo me acuerdo Esa Estas carátulas Son imágenes Que se guardan De la década De los 50 Y de los 60 Esta específicamente De Omi Sanz Es de los 60 Y ahí la película Carnaval en Puerto Rico Los que puedan buscarla Van a ver muchas escenas Grabadas Inclusive El gigante de Carolina Montado en un volki En una escena Es una comedia ¿Un grupo? Sí Bueno Tenía un sonroof Y por ahí salía el gigante Es una escena cómica No, no No De carnaval Pero el aeropuerto Que hoy en día Estamos en el famoso debate De si se vende Si se alquila Si lo pasamos De unas manos a otras O que vamos a hacer Ha sido escenario De muchísimos recibimientos Que Puerto Rico Ha tenido Vino John F. Kennedy En la década del 60 Y también tuvimos Muchísimas figuras Pero hay una emblemática Aquí tienen a Carlos Romero Barceló Y a Lucecita Benítez Una sola en una misma foto Abril de 1969 Un miércoles santo Cuando Lucecita llegó de México Acabando de ganar El primer festival De la canción latina Antes que Romero Recibiera a Lucecita Rafael Hernández Colón Que era presidente del Senado Le entregó un piano Un arreglo de flores Un piano Y el pentagrama leía Gracias Lucecita Que es la famosa foto Que se difundió muchísimo De esa época Eso fue todo motivo de alegría Y fue la primera cantante O figura De la nueva ola De Puerto Rico Que recibió Que tuvo un recibimiento Multitudinario Y en este caso específico Antecedió ¿Tú no sabes lo que es Multitudinario? Mucha gente Mucha gente Mucha gente Multitudinario La fanaticada de Lucecita La recibió Y corrieron hasta las calles Del viejo San Juan Donde lo que es El comité olímpico hoy Fue el cierre De la caravana De recibimiento a Lucecita Ese año Pero dos meses Antes de Lucecita Llegar Pues había otro Que recibía Muchísimas Fanaticadas En el Aeropuerto Internacional De Isla Verde Y era Rafael Cada año Que venía Rafael A Puerto Rico Los fanáticos Lo recibían Ojo Estos tiempos Dejen que Los amigos La disfruten Mira El público Primero Y ustedes Después Androides ¿Qué dijimos? Debo decir En este tiempo Es bueno decirle A la gente Que los aviones Dejaban a los Pasajeros En la pista Usted bajaba Por la escalera Y entraba Cruzaba la pista Y entraba Al aeropuerto Ya estos tiempos Pasaron Y este Obviamente En el caso De estas figuras En el año 1969 Pues fue Algunos De los que Se recibieron Otros Que llegaron Dayanara Marisol Malareta En 1970 Que fue Posiblemente Uno de los Recibimientos Los más grandes Don Luis Aferri Que era Gobernador Declaró Día de Fiesta Y todo El mundo Fue a recibir A la primera Puerto Riqueña En ser Proclamada Mis Universo Y también Otros Artistas De nuevas Generaciones Como Chayán Y Menudo Tuvieron Recibimientos En la década De los 80 Y 90 Esto es Algunos De los Archivos Que tenemos En la Fundación Datos Históricos Donde También Hay Algunos Recortes De Prensa Que Hablan De El Aeropuerto En sus Inicios Lo que Fue Bueno Muchas Anécdotas La gente Que criticaba El que Puerto Rico Tuvieron Aeropuerto Internacional Lo criticaban Si Decían Que los Aviones Podían Caer Encima De Las Casas Ok Wow Ok Eso fue Una Esta isla Chiquita Pero No Allí Había Un Cementerio Y Es 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 Cadáveres Se habían Sacado Los Cuerpos Y Entonces Se habían Trasladado A otros Lugares Pues Criticaron Muchísimo Esto Y Se Rellenó También La Parte De De Lo que Era Allí Este Todo Ese Manglar Que Había En Ese espacio Lo Importante Era Que Era Encima De La Laguna Prácticamente Y Eso Ayudaba Mucho A que El sonido No Llegara Tanto A las Casas Que Estaban Cerca La Urbanización Los Ángeles Se Estaba Construyendo Para Ese Tiempo Así Es Que Estamos Empezando La Experimentación Esa De Para La Cultura Popular Documentar El Paso Del Puerto Riquero En La Cultura Popular Y Pues Si El Aeropuerto Está De Por Medio Lo Documentamos También La La Pregunta Es Que Atractivo Tenía El El Aeropuerto Para Utilizarlo En Una Carátula Para Que Tu Disco Hablaba Hablaba Mucho De Potencial Hay Muchas Cartas De Líderes Del Mundo Que Felicitaron A Puerto De La Grande Donde Ahora Está El Centro De Convenciones Allí Ese Aeropuerto Era Lo Más Grande Que Teníamos Y Eso Se Había Construido En 1929 O sea Que Estábamos Para La Industrialización Estábamos Como Decimos Bien Atrás Pero El Aeropuerto Se Decía Que Iba A Ser Un Elefante Blanco Y Era Una De Las Críticas Que Había En El primer año El Aeropuerto Pasó Todos Los Esquemas Todo Lo Que Se Había Establecido A Cerca De Tres Cuartos De Millón De Pasajeros En El Primer Año Cuando Se Decía Que Era Medio Millón El Máximo Que Iba A Tener Y En el Caribe Fue Uno De Los Aeropuertos Internacionales Que Comenzó A Funcionar O Bueno Era Bueno Había Aeropuertos Internacionales Lo Que Si Que Puerto Rico Por Su Posición Estratégica Es El Eslabón De las Américas Y Ahí Puerto Rico Aprovechó Muchísimo Esto Definitivamente El Aeropuerto Era Algo Bien Importante En Ese Momento Y Ha Cambiado Pero El Aeropuerto Sigue Siendo Importante Y Bueno De Verdad Que Estamos Yo Estoy Así La Cultura Dice Muchísimas Cosas También Esto Es Algo Como De Internacional Porque Por Por Haces Un Disco Con Una Carátula Que Lo Que Tienes En La Parte De Atrás Mira Mira Donde Estoy En El Aeropuerto Internacional De Mi País Era Standing Era Prestigio Yo Entiendo Si Claro Era La Estructura Del Momento De Moda Es Que Habla De Industrializacion Del País Es Uno De De Los Iconos Hoy Donde Nos Fuéramos A Tirar La Foto Vamos A Hacer Una Cosa Lo Encontramos El Lugar Reina Vamos A Irnos A Pausa Y Regresamos Porque Él Pide La Pausa Aquí Porque Él Es El Coordinador ¿Y Cómo Es? Llévatelo Reina Que ¿Cuánto Me Está Cobrando El Hotel Por El Acceso Internet No 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 Yo Voy A Perder La Tablet Chicos No Pierdas La Tablet Con Los Caras Que Me Están Saliendo Estas Vacaciones Y Encima Me Están Cobrando Todo Esto Por Entrar Al Internet Voy A Perder La Tablet Voy A Perder La Tablet Papi Ya Dale Sal De Esa Tablet Y Cambia Una Mejor Con AT&T Con Planes De Data Que Incluyen Roaming En Los Estados Unidos Desde Solo 14 A 99 Mensual AT&T La Red 4G Más Avanzada Detalles En La Prensa Chequea En Lo Que Lleguen Mesero Me Conecto Con El Internet Adiós Aquí No Hay Wi-Fi Si No Tengo Wi-Fi No Tengo Internet Ah No 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 Yo Voy A Perder La Tablet No Hay Manera De Surfear En El Internet Si No Tengo Wi-Fi Voy A Perder La Tablet Voy A Perder La Tablet Baby Relax No Hagamos Un show No No Pierdas La Tablet Dale Sal De esa Tablet Y cambia Una Mejor Con AT&T Para Conectarte Donde Quiera Con O Sin Wi-Fi En La Red 4G Más Avanzada AT&T Detalles En La Prensa Y nos Fuimos Y nos Fuimos Mira que Tú Tienes Ahí Cuéntame Rapidito Después Después Del Aeropuerto Aterrizamos En El Viejo San Juan Este Fin De Semana Le damos Gracias A Dios Porque Tuvimos Otra Buena Oportunidad De Probar Que La Música Y Los Artistas Nuestros Están Llenando Escenario Podría Estar ¿Cómo Se Llamó El Muchacho De Guatemala Arjona Era El Muchacho Estaba En Un Teatro Por Aquí En El Coliseo En El Coliseo Y Se Llenó El Tapia Y El Tapia Se Llenó El Viernes Para Esta Señora Que Estuvo Aquí La Semana Hace Dos Semanas Que Cumplió Año También Cumplió Año Y La Señora Es La Diva Del Feeling Lucy Favere Aquí Tienes Tu Gestión Ahora Y Ese Es El Artifusión Arjona No Vino Entiende La Pero Mira Llévalo Allá Porque Eso Es Bien Importante Y La Felicitamos Y Entonces La Felicitamos Doblemente Porque Es Una Acuariana Que Cumple Y Entonces Otro Acuariano Que Cumple Dentro De Dos Días Cumple Año Feliz Echate Para Aca Día Glorioso Lleno De Recuerdos Grató Tus Amigos Te Desean Felicidad En Tu Santo Ahora Puedo Soplar Acá Vale Acá Vale Oro Aquí Felicidad ¿Pediste Deseo? Seguro ¿Cuántos días Llevo Pensando? Como es Pero Espérate Habla Ahí Ah Que Llevo Varios Días Pensándolo ¿Qué vas A cumplir? Reina Guárdame El Biscochito Allá Julio No va a Picar Biscochito Y Todo Felicidades Gracias Gracias Muchas cosas buenas En esto No voy ¿Cuántos son? Eso significa Que ya Pasó Más de Un Año Porque Tú eres El Primero Que Cumple En La Tu Inicia El Ciclo Tu Yo trato De hacer Un programa Serio Seguro Menos mal Que yo Hoy soy El coordinador Menos mal Pero mira Tú cumples El 31 De enero Y ya Empieza Febrero Señores Ustedes se acuerdan Que nosotros Mencionamos Como lo de enero Pues yo tengo Aquí la información De febrero ¿De dónde Es que viene Febrero? De la palabra En latín Februare ¿Sí? ¿Ves? Siempre que lo digan Qué bien le ha pasado A aquello Palabra en latín Februare Que nace De februo O februa Que significa Adivina qué Limpiarse Febrero es el mes El mes de limpiarse Sí Mira tú Qué bonito Lo que dejó De decir limpiar En enero Aproveche febrero Y limpie Porque de ahí Viene Julio Limpieza Pero mira Es que este mes Fue nombrado De esta manera Ya que en febrero ¿Cuál es la conexión Entre la limpieza Y el amor? No sé No, esa parte No sabemos Este mes Fue nombrado De esta manera Porque en febrero Los romanos Realizaban ciertos Festivales Y ritos religiosos Dedicados a Plutón Que tenían como finalidad Conseguir pureza Mira qué bonito Era el mes En que los psicólogos Lo menos que yo pienso Que Plutón Tenía algo que ver Con todo esto No, con la pureza Pero eso que está bien lejos ¿Por qué más planetas Está Plutón? Era el mes En que los psicólogos romanos Se tomaban las vacaciones Javier Tú y yo Nos vamos de vacaciones En febrero Para que se vayan a limpiar Así que con eso los dejo Y con otra más El día martes Es dedicado a Marte Dios de la guerra Al Dios de la guerra Por eso es que estamos aquí Los martes Dando la batalla En guerra Dando la batalla A todos los martes Aquí Año, año Y cuánto es Ya Y uno en un par de meses Tres meses Año y dos meses Año y tres meses Sí Y ya mismo Reina Ya mismo cumplimos El aniversario Aquí Ahora en marzo Eso está ahí Eso es ya Eso es ya dentro de un mes Pero entonces en febrero Les digo ¿De dónde sale el mes de marzo? ¿Qué tú crees? Yo todavía me acuerdo De la historia de San Valentín Que nunca fue santo Y a San Valentín La hiciste el año pasado ¿Tú quieres que la vuelva a traer? No, no Bueno, porque la bajó todavía Sí, bueno Porque tú sabes Yo viví engañado tanto Pero mire Usted nos va a sintonizar El próximo martes Aquí Mira, por Vintage No tengo la figurita atrás Pero no importa De guerra con nosotros Vintage 870 AM Y por dónde más, Alex Artefusion.org Y también por Cuarzo Blanco.org Se la ponemos fácil Todos los martes Aquí A las 7 de la noche Mira, una hora Que nos vamos a pasar Relax Muchas gracias Omaira Cabilla Se me olvida el nombre Gracias Reina Y bueno Gracias a Sammy Morales Que nos estuvo Encompañando hoy Gracias Javier Por bateador emergente Y por siempre estar aquí Siempre estar aquí Entrevistado Trivia man De todos Fotógrafos Y bueno Que estaba fuera Pero ahora mira Ya llegó Por cargar el bizcocho No, pero mira Así que ya Ya tiene el cuchillo En la mano Servicio completo Yo creo que ya se lo comió Ya tiene el cuchillo En la mano Así que Bueno y antes Ahora sí nos vamos ¿Verdad? Nosotros nos vamos Pero ¿sabes qué? ¿Qué? Empezamos el mes del amor El próximo martes Y si Dios permite Y todo sale bien Chucho Avellanet Con nosotros señores Ay mira Reina Mira como te mondas Conmigo no te mondas Tanto Reina Ponte Ponte para tu número Que mira como te van Las fiestas conmigo Que mira que febrero Es para limpiar Que poca vergüenza Feliz cumpleaños Gracias Gracias muchachos Que lo pasen bien Y nosotros nos vemos Pórtense bien Linda semana Bye 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 bye